y vamos a ver que nos ofrecen y sigue el festival de tiempos evidentemente no van a estar muy por encima ellos atención a la salida, principal atención a las calles 4 y 6 en la 4 Green, en la 6 Powell calles 4 y 6, atención a la salida ahí, puesta en acción, ha salido mejor Powell, Green Powell Green, Powell Green, muy igualados Green por delante, va a ganar Green claramente los dos, 9-94 9-94, de nuevo frenándose una vez que los dos han visto que estaban clasificados y muy por delante ha parado un poquito Powell, 9-93 finalmente de todas formas lo que ha hecho Powell es extraño porque tú no tienes que mirar pero ellos tienen experiencia para mirar por el revío del ojo a mí me ha parecido la salida de Green formidable en un momento de terminar lo vemos ahí un poquito por delante Powell también ha ido paralelo al americano hay un momento terminado de leva al tronco de cómo iba y bueno, pues prácticamente rodando pegado al americano y entra segundo pero vamos, son gestos tercero, Leonard Myers son gestos a mí me ha parecido muy absurdo porque ha cambiado la forma de correr yo ya debo a mí me ha parecido muy desconocido pero pero sin que me ha parecido muy Week en cualquier momento no, como se ha parecido muy bien pero a mí más a mí me ha parecido Gracias.